Es un hecho que el coronavirus que inició en China está afectando a todo el mundo y no hablo sólo de los contagios enfermos y muertes que son lo más preocupante sino de un tema que también es relevante el económico es importante darnos cuenta que una economía tan grande como china enfrentando este problema está impactando en muchas áreas económicas desde las básicas como la exportación e importación de carne de pollo y cerdo hasta en la electrónica pues muchos de sus componentes son fabricados en la nación asiática de ahí que empresas como Apple ya alertan a sus clientes de posibles retrasos en la entrega de sus equipos celulares e incluso avisó a sus inversionistas que no cumplirá con la meta de ingresos incluso los analistas financieros han estimado que el virus respiratorio podría reducir a la mitad la demanda de teléfonos inteligentes en el primer trimestre en china que es el mercado más grande del mundo para los celulares hay que estar pendientes